Otro día más en las montañas. Hacia arriba. Estoy en Placita Canyon. Super nice. Una montaña muy hermosa. Hasta la fecha no he encontrado cuantos pies o si ya subí una milla. No estoy segura. Pero estoy segura que me está encantando. Este parque lo caminaba hace varios años atrás. Hace 8 años que lo estuve caminando muy seguido. Con mis hijos, con mis sobrinos, mis hermanas, con amigos. Pero lo extraño mucho. Eso es lo único que extraño de Santa Clarita. De ahí es un lugar muy hermoso, pero es una montaña que extraño mucho. Que trae recuerdos de mis sobrinos, de mis niños que estaban creciendo y subían estas montañas. Y subíamos hasta allá arriba. Recuerdo una vez a Danielita que subió con nosotros hasta arriba de la montaña y empezó a gritar. ahhh como escuchar un eco leíro. Y es la única vez que vi que se salió de las líneas porque es una niña muy bien portadita. Pero ahí empezó a gritar y a relajarse muy bien. Y es algo que nunca se me va a olvidar. Porque ella es muy seria. Muy linda. Pero tengo muchos recuerdos acá también de Paola. Paola es muy tímida ella. Pero acá había un río en ese entonces que las traje. Y ella traía sus botitas de agua. Y se mojó, se cayó, se deslizó en una piedra cuando puso su botita. Se deslizó y cayó sentada en el pequeño río que había en ese entonces. Y también recuerdo que entre la fecha de enero por ahí hay un río muy fuerte caudoloso. Pero ese río trae oro. Y en esa ocasión los traje a todos mis sobrinos. Kevin, Kimberly, Cody, Daniela Brian, Paola y nos pusimos a sacar oro con unos platos negros que se usan para sacar oro. Y llevábamos quizás como una onza o un poquito menos de una onza y yo lo llevaba en un vasito de agua y este y de repente escuché un grito de mi hijo Brian. Un grito escandaloso y del susto tiré el vaso el oro. Vamos a ver dónde salió volando en medio de estas montañas. Creí que había salido alguna culebra o me lo había picado alguna culebra porque aparentemente hay culebras y claro que debe ver en esta hermosura naturaleza. pero no. Solo se había deslizado y se había caído. Y ese era su grito. Esa es una de tantas anécdotas que tengo en este lugar. Los dejo porque voy a seguir la montaña acá por allá. Mira la calle. Ok. Bye.